O sea, realmente no existe esa suspensión de aire Y que tú puedas obviamente bajar la llanta y el aire y todo eso O sea, no hay Y realmente estaría cool que se pueda agregar dentro de Carpark Multiplayer ¿Por qué chicos? Porque de verdad es que, en serio A mí en lo personal sí me gustaría mucho que agregaran esto Te lo vendan o te lo quieran cambiar Dentro del Multiplayer te sale esto Pero realmente te aparece el auto sin diseño Y tú no vas a entender que puede ser al rato Se están poniendo la oportunidad de tu vida Porque yo inclusive a veces me he querido deshacer de autos O simplemente los he regalado con diseños Ustedes saben cuáles son mis diseños Si yo les habla Jordan, que es ahí Bienvenidos a un video más de Carparking Multiplayer Como ustedes pudieron ver en el título del video Lo más pedido por la comunidad de Carparking Multiplayer ¿Cómo, cómo bro? ¿Qué es ese desmadre? O sea, ayer no sacaste los autos más pedidos Y hoy lo más pedido por la comunidad Claro que sí crack El hecho que haya fallado ayer No quiere decir que en esta semana no les vaya a subir lo más pedido por ustedes Pobre las funciones Ayer se tenía que sacar el video de los autos más pedidos Pero hoy, como hoy, realmente no puedes subirles el video ayer Entonces hoy nos toca sacarle lo más pedido por la comunidad de Carparking Multiplayer Sí, mis chicos, las funciones más pedidas por ustedes Recuerden que tienen una lista de reproducción donde tienen todo lo más pedido por la comunidad Para que puedan pedir cosas a ustedes también Y se les ocurran unas ideas originales Y obviamente me voy a entender que no sean las mismas que ya hemos sacado aquí Para que también piensen y digan Ah, bro, entonces ya tenía pensado la de abrir puertas Pero ya se sacó Entonces voy a optar por esta otra O sea, para que ustedes tengan ideas buenas Y obviamente me las comenten ahí abajo Entonces les explico cómo funciona esta dinámica Para los que no saben Simplemente van y le toman captura Cada una de estas cosas que les voy a explicar ahorita Para que van a servir Y se la piden a Tassimov y a Ultra Games Por favor, les aclaro que para los que me vayan a decir Que la optimización no sé qué Y aquí que allá La optimización se piensa arreglar Sí o sí para la otra evolución Ok, aclarado eso También les voy a dejar el Instagram de mi editor Por aquí para que lo vayan a seguir Porque es quien de verdad se rifó con todos estos edits Cracks, vayan a seguirlo por favor Se los pediría de antemano que lo vayan a seguir Fue la persona quien se rifó con estos edits Todo esto, de los de ayer De verdad chicos Este muchacho, este hombre Este compañero Se merece que ustedes lo vayan a seguir ¿Por qué? Porque es un excelente trabajo Aparte también lo sigue Bolsar Games Y también hace un buen contenido allá Por Instagram Así que también dejando el tema de mi seguidor También les dejo el Instagram mío Por acá para que lo vayan a seguir Porque siempre estoy haciendo mucho más contenido Ya que cualquier duda que tú tengas Sobre Carpark y Multiplayer Ve a seguirme allá Y con todo el gusto del mundo Te atenderé crack Dudas sobre las subastas Dudas sobre todo el tema Que tú tengas Dudas, pérdidas de cuentas Blacklist De todo Ve a seguirme allá Y obviamente te ayudaré crack Con lo que tú necesites Te trataré de dar una solución Y buscar esa solución Para ayudarte Hay cosas que son obvias Y no les puedo ayudar Pero hay cosas que en sí Sí les voy a poder ayudar O por lo menos explicarles Tú el tema Ok, ve a seguirme allá por Instagram También hago muy buen contenido Por allá Para que te vayas a seguirme Crack También chicos Les dejo el link De mi servidor de Discord Porque siempre estamos haciendo Rodas, cambios de autos De verdad Tenemos un chat Para Roleplay Tenemos muchas cosas Allá en mi servidor de Discord Para que te hagas unir Muchas cosas relacionadas Con Carpark y Multiplayer De verdad Muchísimas, muchísimas cosas Cambios de autos Ventas, regalos Servidor de Minecraft Tenemos un chat De Among Us Tenemos de todo por allá Para mi servidor de Discord Para que tú te vayas A unir Crack De verdad Muy recomendado Mi servidor de Discord Por si quieres hacer Alguna rodada Lo que sea Ve a unirte allá Por mi servidor de Discord Y nada chicos Dejando el tema del spam Arrancamos con la primera imagen Y es que la primera Es la siguiente Bolsa de aire Me han dicho esta Bolsa de aire Aire Bueno Bolsa de aire Me han dicho Cuando tú choques Que el auto salga A la bolsa de aire Y obviamente Me dijeron muchos Yo la verdad Les voy a explicar esto Para mi chicos Realmente está cool Obviamente que se saque La bolsa de aire Dentro del juego Para que tú vayas Y te puedas Obviamente al chocar Que salga la bolsa de aire Y sea un tanto Más realista Del tema del juego Pero recordemos Que no todos los autos Tienen bolsa de aire Recordemos que Hay algunos juntos Que si Son modernos Pero hay algunos Antiguitos Que tal vez No vayan a tener Esa bolsa de aire Entonces obviamente No se le implementaría A todos los autos Dentro del car parking Multiplayer Pero si a uno que otro Que es lo que les voy a entender Mis chicos Pero en lo personal Yo les voy a hacer Sin sincero Yo en lo personal Siendo sincero Me gusta Pero me asusta Eras tú Como te gusta Pero te asusta En lo personal No estoy como que Muy afanado de esta opción Porque básicamente Todo mundo usa El juego en tercera persona O sea el juego Como tal Lo manejan en el auto Desde afuera Muy poco manejamos El auto desde adentro Pero si realmente Le dieran un estilo Realismo más al interior Pues la gente sí Ahí le daría uno Jugando obviamente Dentro del juego O sea dentro del carro O sea manejar Dentro En primera persona Y no en tercera persona Y si lo hacen Ahí sí obviamente Estaría bien esta función Porque realmente Actualmente Yo les soy sincero Me la pidieron mucho En lo personal No estoy de acuerdo Con las funciones Que hay actuales En la parte del interior Porque normalmente No hay ninguna función O sea Es un interior negro Y todo feo Pero no hay ninguna función Más de ahí No hay nada más ¿Me entienden? O sea no es como la posibilidad De editar tu interior Y cosas así Por lo personal A mí no me gusta Actualmente Porque no hay nada bonito Si se piensa agregar algo En un futuro Sí Ahí sí vendría bien En el tema De bolsas de aire Dentro del juego Obviamente Entonces van Y se lo piden A TASIMOV y ELSERGAMES Porque de verdad Recomendado 100% Todo va a entender Que sí Se va a entender Será cool Pero realmente Ahorita no Entonces van Y se lo piden A TASIMOV y ELSERGAMES Por favor Ok En la descripción Del video Están las redes Oficiales De ellos Ok Continuamos Con los siguientes Chicos Y es que Los siguientes Chavales Es la suspensión De aire Miren Yo les voy a ser sincero La suspensión De aire Me lo dieron así Bro Que tenga Suspensión De aire Y yo les voy a ser sincero En lo personal Me encantaría También esta función De suspensión De aire En el car parking Ya que obviamente No hay esa suspensión De aire Como que bajara Y no No existe Suspensión de aire Y que tu puedas Obviamente bajar La llanta Y el aire Y todo eso Osea No hay Y realmente estaría cool Que se pueda agregar Dentro de car parking Multiplayer Porque chicos Porque de verdad Es que En serio A mi en lo personal Si me gustaría mucho Que agregaran esto Ustedes pueden ver La parte de subir Y la parte de bajar Obviamente Bajar y subir Bueno como quieran llamarlo Ok Es la suspensión de aire De verdad En lo personal Si Es muy buena función Porque Porque le harían Realismo más el juego Le haría otro realismo Dieran mucho Es que el juego Ya se veía Muy saturado Y que no se que Chicos Todo eso Les está dando Un realismo más Al juego Un realismo Que existe En la vida real Osea Lo van a hacer Un poquito más A la vida real Obviamente No todos los autos Se la van a poder hacer Tal vez Como les voy a entender Y tal vez Esta función La puedan agregar De paga También Para que obviamente No todo mundo La pueda hacer Etcétera Etcétera Es lo que yo Les voy a entender Mis chicos Para que lo pueden agregar De paga Para que obviamente No se compliquen Tanto la vida Etcétera Es lo que les voy a entender Chicos Para algunos autos Al vez de Paga No se Cosas así Se pueden agregar Obviamente Para esto Entonces Ustedes pueden ver Lo que es el tema De la suspensión De aire De verdad Yo en lo personal Lo pensé muy bien Cuando me dijeron eso Porque me lo han pedido Me lo han pedido A gritos también Suspensión de aire En todos los comentarios Del video Bro Que se pueda agregar La suspensión de aire Bro Que se pueda agregar La suspensión de aire Y yo madre mía Chavales De verdad Quien la suspensión de aire Me han dicho Si crack La queremos Habla Y yo como Bueno Sus órdenes Son deseos Crack Sus deseos Son órdenes Así que Hoy Les vamos a pedir Y le pedimos Esta suspensión de aire Para que ustedes Obviamente Puedan decirle a Tassimov Que la quieren Y que por favor Quieren esta suspensión de aire Para que obviamente Exista Y esté en el juego Obviamente En Car Parking Entonces van Y se lo piden A Tassimov Y los regañas Por favor Ok chicos Así que Continuamos con Las siguientes Señores Y es que La siguiente Es esta Un trabajo Ojo Este si voy a empezar Durito Este ya viene Lo chido Ok Aquí se viene Lo chido Cracks El trabajo El trabajito Chavales Trabajo Para lo que es El tema Del modo On-Fly Si Un trabajo Más Para el modo On-Fly De los toques Es el modo Crack El modo On-Fly Es donde No hay internet Donde muchas Personas No tienen La posibilidad De jugar Con internet Bueno El modo On-Fly También De verdad Estaría Cool Que se agregue Un trabajo Más Y las Que me Trabajo Es Mecánico 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 Ok Mecánico Mecánico Es lo mismo Realmente Los voy a entender Que es el trabajo Que obviamente Todos quisieran Dentro del juego Dentro De car parking Multiplayer Porque Porque obviamente Como yo les voy a entender Chicos Hay muchas personas Que no tienen La posibilidad De jugar 100% Con internet No todos los días Tienen internet Y de verdad Sería un gran alivio También para ellos Que para el modo On-Fly Se pueden agregar Más cosas Y este trabajo De mecánico Estaría Súper genial Que lo agreguen ¿Por qué? Porque tú puedes agregar El carro Y arreglarlo Pero como lo arreglas Se puede agregar Un sistema Como que de arreglo Obviamente no vas a agarrar Pieza por pieza Y arreglarlo Pero si Sería un trabajito Más Algo sencillo Pero que te dé Algo de dinero Dentro del modo On-Fly O sea Simplemente Se arregla el carro Cuando esté dañado Y listo Y ya te da Cierto dinero ¿Me entienden? Estaría bueno De verdad A mi no personal Si me gustaría ¿Por qué? Porque yo inclusive A veces no Muy pocas veces Pero si a veces Ando sin internet O ando on-Fly Y de verdad Estoy como que Ya quiero jugar A car parking Voy a jugar un rato Pero realmente En un modo on-Fly No tengo como que Mucha variedad Y que agreguen Esta variedad De poder arreglar Tu auto Si a mi me gustaría Sería un trabajo más Sería algo bueno Que tú dices Uff Ahí si le daría Algo más Para poder disfrutar No un realismo Más el juego Sino algo más Para poder disfrutar Ok Porque realmente Ya hemos pedido un taller Y que todo eso Pero realmente Un mecánico para esto Estaría súper genial Mis hijos Un mecánico De verdad Estaría súper súper Wow Wow Estaría genial O sea Más que genial Estaría estupendo Estupendísimo Estupendísimo Y obviamente Ustedes tienen que ir a aparecer A Tassimab Y a Orsha Games Por favor Así que van Y se lo piden a ellos dos Por favor Ok chicos Así que continuamos Con la siguiente Y es que cada vez Esta cosadería Se pone buena Chavales La otra Esta Es esta 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 es Para que el auto Cuando tú te venden un auto O cuando tú lo quieres Subasar Crack Que el auto Venga y ponga la imagen Porque tú te das cuenta Que cuando tú vendes un auto Quieres subasarlo O bueno Subasar no Pero te lo vendan O te lo quieran cambiar Dentro del multiplayer Te sale esto Pero realmente Te aparece el auto Sin diseño Y tú no vas a entender Que puede ser Al rato Se están poniendo La oportunidad de tu vida Porque yo inclusive A veces Me he querido Deshacer de autos Simplemente Los he regalado Con diseños Y ustedes saben Cuáles son mis diseños Me he querido regalar Y regalar mis diseños Etcétera Etcétera Y yo Madre mía Chaval Voy a regalar mi diseño Y los pongo Los pongo en cero Y me los rechazan Entonces Aquí tú vas a poder ver Cuál es ese diseño del auto Si en realidad Te están vendiendo Un buen auto O simplemente Un auto stop O un auto feo Y así la gente No se va a embarcar Ni en cambiarlo Ni en comprarlo ¿Por qué? Porque de verdad Tú también tienes la duda De qué auto será Si será un auto bueno O un auto malo ¿Por qué? Porque por ejemplo Te aparece Antonio te quiere vender un auto Y dices tú Madre mía Te pones a buscar por todo el mapa Quién es Antonio Y nunca encuentras Antonio Para ver su auto Entonces aquí de una vez Puedes ver Cuál auto es el que está vendiendo Antonio Ahí puedes ver Cuál es ese auto Que dices tú Antonio me está vendiendo este auto Crack ¿Por qué tú me vendes ese auto? Crack Está chulo ese auto ¿En cuánto me lo vendes? 22 millones Te lo tengo Pa Toma ¿Me entiendes? Así realmente estaría cool ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué bro? Porque realmente es lo que les voy a hacer Chicos Mucho auto Y por cambiar sus autos Etcétera Y realmente a veces tú puedes Andar a un auto así Y dices una persona Madre mía chaval Ese diseño me gustó Yo tengo un diseño más chulo Pero ese diseño me gustó Se lo cambio Y viene Viene Antonio Y dice Ok se lo cambio Y tú dices Madre mía Antonio ¿Por qué me estás haciendo? Bueno Antonio quiere cambiarte el auto Crack Es lo que yo les voy a entender chicos Que estaría bien Para Car Parking Multiplayer ¿Por qué? Porque si Esta función en lo personal Para mí Si es bastante urgente Si De verdad Vendría y molaría Muy bien De verdad Encantaría No encantaría De verdad Súper encantaría Dentro del Car Parking Multiplayer Si chicos Obviamente Vendría Biencísimo Una de las funciones Que yo digo Que me encantarían Si o si Dentro de Car Parking Multiplayer Entonces van Y se lo piden A Tatsimov Y a All Star Games Y es que chicos Continuamos Y cerramos Con la última La última La saqué la vez pasada Más o menos Pero realmente La gente no me dijo Que no le dio a entender Y que no le gustó Y me dijeron Bro hazla de nuevo Mejor Hazlo de nuevo Y bueno A petición de ustedes señores Obviamente El remolque Para andar La vez pasada Yo les saqué una carreta Una carreta chiquitica Crack La carreta puede andar Un auto Un auto por defecto O lo que sea Pero este va a ser Un remolque Oficial Para poder andar Tu auto Dirás tú Como un remolque oficial Si este va a ser Un remolque Para obviamente Autos Y ese remolque Tú lo puedes comprar Con dinero de paga O de dinero de juego Obviamente Si te hacemos Lo saca Lo saca De paga Pero realmente El remolque Señores Aquí no le vendría bien Un remolquito De esos Aquí a todo mundo Le vendría bien Un remolque ¿Por qué señores? Porque eso es lo que yo Les doy a entender Chavales Un remolque Estaría súper bien Que realmente lo saquen ¿Por qué? Porque tú puedes andar Con tu auto Tú puedes andar bien Manejando Y se te va a ir El auto de tu amigo Y dices tú Bro ayúdame Yo ando en una camioneta Y viene Y los motos Adentro de la carreta Y fímonos Tu amigo anda con auto glitch Y no puede hacer mucho desmadre Pero no quiere dejar su auto tirada Ya a mil kilómetros Lejos Pues bueno Entonces vienes tú Y lo que haces es Agarrar esto Y pues obviamente Montar el auto De tu amigo Dentro de tu auto De atrás ¿Ok? Entonces chicos van Y se lo piden a Tassimov Y a All Star Games Por favor ¿Ok? Todo esto se lo tienen que pedir a ellos Por favor ¿Ok? Entonces chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Daniel Casada Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieras Ya sea en grupos de Facebook Whatsapp En Discord Con tu amigo Con tu crush Con tu ex Con quien tú más quieras Pero comparte el video Crack Para que muchas personas Puedan pedir más cosas Y también Puedan sacar todas estas cosas Dentro del car park y multiplayer ¿Por qué? Porque si ustedes Entre más comparten Más posibilidades hay De que la gente venga Y diga Ok También se lo voy a pedir a Tassimov Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Daniel Casada Recuerden Si otros pueden ¿Por qué tú no? Y nos vemos la próxima Bye Chau Chau